Ensalada de manzana con frutos secos y un toquecito de jengibre. Es una receta infalible, les va a encantar. Y sobre todo son súper útiles para estas fiestas. ¡Acompáñenme! Una de las recetas más buscadas es la ensalada de manzana. Esta tiene un toque diferente, siempre tiene los mismos ingredientes, pero van a ver qué rica va a salir esta ensalada. ¿Qué necesito? La misma cantidad de mayonesa que de yogur. Ahora le pueden usar un yogur bajo en calorías o un yogur griego también. El que sea, pero siempre la misma cantidad de mayonesa que de yogur. ¿Qué voy a hacer? Mezclarlo súper bien para que después no tengan problemas de que se comen un bocadito de ensalada y entonces le sabe más a mayonesa que a yogur. Entonces, mézclenlo muy, muy, muy bien. Y aquí es cuando le tienen que poner un poco de endulzante. Yo en este caso voy a utilizar un aguamiel de agave. Pueden utilizar desde azúcar mascabada, azúcar normal, miel normal. Es más, hasta azúcar baja en calorías para que se ahorren ahí unas cuantas. Mezclen muy, muy bien. Es básico hacerlo. Y ahora sí, nada más las puras manzanas. Yo en este caso tengo manzanas verdes y manzanas rojas. Un poquito de piña. También un montón de piña. Y empiecen a mezclar. Hacerlo de manera uniforme. Esta ensalada también, a mí me gusta ponerle un poquito de apio. Le da un sabor muy particular. Mucha gente no le gusta. A mí me fascina cómo queda. Fíjense cómo tienen que mezclar muy, muy bien. No es exagerada la cantidad del aderezo. El apio ya está. Y al final le van a poner, ahora sí, los frutos secos. En este caso tengo arándanos, tengo pistaches, tengo las nueces por aquí. Vean qué rico. Pasitas. Es una ensalada bien sencilla, bien fresca. Refrigerenla, sirvanla frita. Yo la voy a acompañar con un poquito de hojitas de lechuga. Pero, el toque de esta ensalada lleva jengibre. Entonces, con mucho cuidado, tómense un rallador muy finito. Y si no, píquenlo con un cuchillito finito, 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 finito. Ahí está. Se ayudan ahí con sus manitas. Y cáscara de limón. Le va a dar una frescura única. Va a potenciar los sabores del jengibre. Ensalada, van a ver qué diferente sale. Yo creo que así está bien. Sigan mezclando, sigan mezclando. Para que se integren todos los sabores. Prácticamente esta ensalada de manzana con frutos secos está lista.